Bueno, les voy a mostrar algo. Salí a la vereda y me encontré con algo. Quiero que vean. Justo abajo del canasto hay un enjambre. Es un montículo de abejas. Y la reina está ahí. Normalmente en primavera, cuando la colonia de abejas de una colmena es demasiado grande, la abeja reina más vieja se va y se lleva con ella un gran número de obreras, formando lo que se conoce como enjambre. La reina más joven es la que se queda a cargo de lo que queda de la colonia original. Una hermosa visita, pero bueno. Hay que tener mucho cuidado. Cuando los apicultores encuentran un enjambre como este, lo capturan para obtener una nueva colmena. La hecha. La alegría. La reina. La reina. La reina. La reina. La reina. Supuestamente durante este proceso no pican, pero bueno, no quisiera arriesgarme. Este es un muy interesante indicador de que estamos entrando en primavera. Interesante. Interesante.